Yo lo que pido es a todos los partidos responsables que hagamos lo posible para que en la tramitación parlamentaria de los presupuestos no salga adelante. Y yo hago una apelación a Ciudadanos para que no desbloquee una tramitación de los presupuestos que al final ya sabemos que van a tener los votos de los partidos de extrema izquierda, independentistas y del Partido Socialista. Por tanto, no podemos facilitar que el Gobierno de España haya mandado unas cuentas con una senda de déficit no aprobada en el Parlamento español. Que ahora intente modificar la ley de estabilidad presupuestaria no dejando que el Senado cumpla el mandato legal a la hora de poder rechazar estas cuentas. Y encima, si ahora en la Mesa del Congreso desbloqueamos la tramitación, pues tendremos los presupuestos que estamos viendo que vamos a tener. Por tanto, yo hago una apelación a Ciudadanos a que en esto seamos responsables, vayamos juntos y no facilitemos un mal presupuesto que es la semilla de una nueva recesión para España.